En la torre de la iglesia vive un frailecito campanero Los domingos y en las fiestas muy temprano se pone a tocar Mandan dirundirundero, mandan dirundirundirundero En la torre de la iglesia vive un frailecito campanero Los domingos y en las fiestas muy temprano se pone a tocar Mandan dirundirundero, mandan dirundirundirundero En la torre de la iglesia vive el frerecito campanero, los domingos y en las fiestas muy temprano se pone a tocar. Mandan dírum, 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 dírum. En la torre de la iglesia vive un frerecito campanero, los domingos y en las fiestas muy temprano se pone a tocar. En la torre de la iglesia vive un elegido campanero, los domingos y en las fiestas, muy temprano se pone a tocar.